¿Qué se necesita para estudiar matemáticas? ¡Acompáñenos a saberlo! Pues bueno, ¿qué se necesita para estudiar matemáticas? Realmente sí se requiere muchas ganas. La carrera de matemáticas en principio demanda mucha disciplina. Y mucha organización y dedicación del tiempo. Entonces, si algún estudiante de bachillerato está interesado en estudiar matemáticas, yo creo que hay que prepararse para organizar muy bien su tiempo y hacerse muy, muy disciplinado en muchas cosas. El generar un pensamiento matemático realmente demanda mucha dedicación. Entonces, sí es importante que tengan un nivel alto de perseverancia. Generalmente, los estudiantes que vienen a buscar la carrera de matemáticas son estudiantes que han obtenido muy buenas calificaciones en las matemáticas escolares que habían llevado desde el primero, desde el kinder, incluso hasta el bachillerato. Todos ellos vienen diciendo que siempre les ha ido muy bien, que les gusta mucho, que les gustan las cuentas. Pero luego, cuando ingresan a la licenciatura, ellos se dan cuenta que además de saber hacer este tipo de cosas que nos enseñaron en la escuela, hasta el nivel bachillerato, hay que dedicarse mucho para justamente desarrollar este pensamiento analítico. Y a veces esto es lo que hace a nuestros estudiantes no quedarse o no concluir la carrera. Entonces, algo muy, muy importante, aparte decía yo del gusto, de obviamente que si les fue muy bien en matemáticas, pues les va a ir mucho mejor. Pero fundamentalmente es esta, digamos, intencionalidad de trabajar mucho, de dedicarle mucho tiempo, de hacerse muy organizados para que tengan éxito en la carrera de matemáticas. Esa es como el perfil que yo podría describir para un interesado en la licenciatura. Bueno, el campo laboral se ha ampliado mucho. Anteriormente, digamos, hace cinco años, nuestros egresados estaban insertados en la enseñanza de la matemática. El 98% de nuestros egresados tiene un empleo. Y si no es un empleo, entonces es porque están estudiando una maestría en matemáticas. Generalmente ingresan a posgrados de calidad, que están en el padrón de excelencia. Entonces, los egresados ingresan a posgrados en los que ellos obtienen una beca. No hay muy pocos desempleados, digamos, en matemáticas. Casi la mayoría de los que no tienen empleos porque no quieren trabajar o han decidido no trabajar. Y en dónde trabajan, les decía yo que hasta hace algunos años estaban mayormente en la educación. En este momento, digamos que el 45% de nuestros egresados está en instituciones donde hacen análisis de datos, en el INEGI, en estas empresas en donde requieren, pues, manejo de la información o tomar decisiones en base al análisis de la información. Ahí es donde se insertan nuestros egresados y en este momento, digamos, el 45% va a esos lugares y como el 35-40% está todavía, pues, en la educación. Hay realmente un amplio campo de trabajo. El campo de trabajo para los matemáticos se ha diversificado mucho más en nuestro estado en los últimos años. ¡Gracias!